Música Yo solo sé que simplemente te pedí Como si fueras luz viajera Hay de mis sueños que iba a imaginar Y aquí me ves tratando en algo de arreglar El desajuste que me causa este momento En que tú no estás Y voy a ver con quien quiera que haya que hablar Como si es con tu dueño Ay, sácame de esta soledad Quiero vivir el sueño de nuestra felicidad Como ninguna tú que guardas el secreto De hacerme amarte más y de enfrentar El mundo por ti Como ninguna tú que guardas el secreto Ay, de hacerme amarte más Y de vivir Y voy a ver con quien quiera que haya que hablar Como si es con tu dueño Sácame de esta soledad Quiero vivir el sueño de nuestra felicidad Como ninguna tú que guardas el secreto Y de hacerme amarte más y de enfrentar el mundo por ti Como ninguna tú que guardas el secreto Y de hacerme amarte más y de enfrentar el sueño de nuestra felicidad Y de hacerme amarte más y de vivir Y de hacerme amarte más y de enfrentar el sueño de nuestra felicidad Y de hacerme amarte más y de enfrentar el sueño de nuestra felicidad Si quieres que se entere que entre todas las mujeres tú Tú eres la que eres Ay pero tú, tan solo tú La que me alumbra me hace suspirar con su luz Si quieres que se entere que entre todas las mujeres tú Tú eres la que eres Eres la que a mí me gusta poquito a poco Eres la mujer que me fascina y me vuelve loco Si quieres que se entere que entre todas las mujeres tú Tú eres la que eres Ya no estás más a mi lado corazón Y ahora no sé qué voy a hacer sin ti ¡Clamo! ¡Anda! ¡Melodía! ¡Characosa! Que te da baila la goza Si quieres que se entere que entre todas las mujeres tú Tú eres la que eres Mujer preciosa Mujer hermosa Luz viajera Si quieres que se entere que entre todas las mujeres tú Tú eres la que eres Quiero estar a tu lado Y que sea nuestro este amor Ay para toda la vida Mujer hermosa Mujer hermosa Habla Chibi, habla Habla Chibi, habla